Vamos a aventarlo a la casita para ver si lo encontramos Y señores, se gana la partida Ocupen nuestro código de creador en la tienda que esté muy bien Y hasta luego Cierre de partida, somos el escuadrón completo Y solamente queda un enemigo que lo tenemos que encontrar Señores, me encuentro el Smash de Deku